¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, como, como dice! ¡Cevamos! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Vamos! Mera, mera bailo Es algo necesario, porque me parece Que ahora mismo primo, ya son varios Yo no me cargo, tengo estilo siempre En el estargo, me parece que yo vengo De un puto grupo sectario Mera, eres puro relleno, pedazo memo Ahora mismo la verdad, espérate, te desespero ¡Vamos! Con ese cuerpo, parcero Tú no tienes que comer comida, en tu casa Te alimentan con suero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!